2, 1, 0, ignición, liftoff, liftoff, 30 minutos, 12 minutos. Hoy vamos a hacer un experimento de lanzamiento de cohetes. Un divertido taller que hacemos tanto la agrupación astronómica de Huesca como el planetario de Aragón cuando vienen a visitarnos por el año. Para ello necesitamos solo cosas que podemos encontrar por casa o comprar fácilmente. Lo primero que vamos a usar es una botella de refresco con gas. Es importante que sea de refresco con gas porque vamos a meter aire a presión dentro y otra botella podría romperse. A la cual hemos pegado estos trozos de archivador que vamos a utilizar para ponerle estos alerones que hemos recortado. Los alerones nos van a servir para que el cohete suba en línea recta y no se desvíe de su trayectoria. Ahora que ya lo tenemos, la siguiente parte es una cartulina que he enrollado previamente. La vamos a colocar aquí para darle forma de cohete, pero también nos servirá para absorber parte del impacto cuando el cohete caiga y que no se rompan el resto de los elementos. Y lo último que necesitamos es la punta. Esta pelota de goma espuma que sería como donde van los astronautas. Nos va a servir para hacer de contrapeso el cohete. Cuando llegue arriba y se queda sin velocidad, le dará la vuelta y hará que caiga hacia abajo verticalmente. Ahora que ya tenemos listo el cohete, lo vamos a poner en la plataforma de lanzamiento que no está hecha con más que materiales de ferretería y tablas de cortar de cocina. Bueno, ya tenemos nuestros dos cohetes listos. En uno de ellos vamos a meter aire a presión, mientras que en el otro ya he metido agua y meteremos aire a presión exactamente a la misma presión. Uno de los dos va a subir más alto. ¿Se atreven a adivinar cuál de los dos es y por qué? Tenemos ya los cohetes listos en las plataformas de lanzamiento y vamos a proceder con la cuenta atrás. Tres, dos, uno... Como han podido ver, el cohete con agua ha subido muchísimo más alto. Y aunque alguno hubiera podido pensar que el agua al pesar más iba a ser un lastre, es precisamente eso la clave de que suba más ácido. Se trata del principio físico de conservación del momento lineal o cantidad de movimiento, que nos dice que cuanta más masa salga proyectada en una dirección, el cohete va a tener que compensar en velocidad en la otra. En la vida real, los cohetes no solo usan una propulsión a chorro, sino que utilizan también combustión. Pero en todo momento lo que se busca es conservar ese momento lineal y optimizar el mayor impulso posible con la menor cantidad de masa, que es un poco lo que estábamos intentando hacer aquí.